que lo tenemos en la presentación al agua y al limón. La estatal empresa de apoyo a la producción de alimentos en Mapa ofrece a partir de este martes en sus supermercados y tiendas nuevo producto enlatado llamado Lomitos de Tambaqui al Limón y al Agua, en una presentación de 195 gramos a un precio de 15 bolivianos. Pueden ver, ya tenemos nuestra ficha técnica, asimismo de este producto tenemos nuestro Senasac, ya tenemos el Senasac del producto y tenemos la ficha técnica del Tambaqui sin piel que está ya en una presentación que nos sirve de materia prima para el producto ya elaborado y transformado en estas latas del Tambaqui, de los filetes de Tambaqui. La empresa estatal obtiene los Lomitos de Tambaqui en la planta piscícula del Trópico de Cochabamba. En este complejo industrial se produce desde alevines, engorda y transformación de peces. Luego es eviscerado, se le quita la cola, la cabeza, la piel y las espinas. La carne de Tambaqui es transportada en camiones con cámaras de refrigeración. Hasta la empresa Audax, que es la encargada de enlatarlo mediante un convenio con la estatal. Nosotros tenemos en nuestra planta toda la línea de enlatados. Nosotros recibimos el producto, como la ingeniera lo ha explicado, en filetes cerrados al vacío y nosotros terminamos el proceso haciendo el enlatado para Mapa. Luego del pescado al vacío y los filetes, el enlatado del Lomito Tambaqui es el tercer producto de la línea de producción de la planta piscícula de Mapa, que fue entregada por el gobierno nacional la semana pasada. Por lo cual también vamos a invitar a todo el pueblo boliviano y además nuestra empresa de los bolivianos ya abastece al mercado interno, al subsidio universal en diferentes presentaciones. Por otro lado, queremos manifestar el estado del proyecto entregado. En este momento el proyecto ha sido concluido y está en su fase de puesta en marcha, en sus diferentes componentes, el componente alivinaje que ya ha sido concluido el año pasado, el componente frigorífico alimento balanceado que está puesta en marcha en este momento. Con la puesta en marcha de esta nueva industria y otras que están en construcción, el gobierno apunta a elevar el consumo per cápita de carne de pescado, pasar de los actuales 2.6 kilos por persona año a 12 kilos por persona, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y desde Cochabamba, 70 empresarios privados se preparan para participar de la Expo Cruz.